¡Vamos! 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 Tú quieres formar, dime que tú estás formando, si yo te estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando. ¡Sí! Tú quieres formar, dime que tú estás formando, si yo te estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando. Tú quieres formando, si yo te estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando. ¡Sí! Tú quieres formando, si yo te estoy mirando a tu jeva, tu jeva me está mirando, si yo te estoy mirando. ¡Sí! ¡Sí! Tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera que se va a formar Tremenda miradera que se va a formar